Clostridium perfringen El género Clostridium está formado por un grupo heterogéneo de bacilos granpositivos anaerobios esporulados. Está ampliamente distribuido en la naturaleza, principalmente en el suelo y en el tracto intestinal humano y de muchos animales, y puede causar infecciones de origen exógeno y endógeno. En la actualidad se han descrito más de 150 especies, aunque solo alrededor de 30 han sido asociados con infección humana, siendo Clostridium perfringen la especie más frecuente. Es un vacilo granpositivo rectangular. Este es inmóvil, pero también es de rápido desarrollo, aunque también produce colonias lisas y redondas y es hemolítico. También suele ser anaerobio poco estricto y de metabolismo activo, y también es productor de toxinas. Este invade en una lesión sucia, la espora germina. Los Clostridium perfringens se empiezan a multiplicar y producen toxinas. Después ocurre una diseminación hasta llegar a su muerte. Clostridium perfringens sintetiza toxinas letales, tales como toxinas salva, beta, epsilon y yota. Se utilizan para subdividir a las cepas en cinco tipos de A a E. La toxina alfa es producida por los cinco tipos de Clostridium perfringens. Es una lectinasa capaz de alisar eritrocitos, plaquetas, leucocitos y células endoteliales. Provoca hemólisis masiva y hemorragia. La toxina beta es responsable de estasia intestinal, destrucción de la mucosa y lesiones necróticas, con evolución a enteritis necrosante. La toxina yota tiene actividad necrosante y aumenta permeabilidad vascular. Clostridium perfringens, tipo A, habita el aparato digestivo, originando la mayoría de las infecciones en el ser humano, incluyendo las infecciones de tejidos blandos, las intoxicaciones alimentarias y la septicemia primaria. Las cepas tipo B a E sobreviven en el suelo. El tipo C es el agente etiológico de la enteritis necrosante. En la tinción de grama aparece como un vacilo gran positivo grande, relativamente corto y grueso, con forma de ladrillo o furgón de carga. Generalmente no se observan esporas y cuando se ven son redondas y subterminales. Es uno de los anaerobios más fáciles de recuperar en cultivo. Pueden formar colonias en 18-24 horas, que en agar sangre producen un típico halo de doble hemólisis, una interna de hemólisis completa conocida como beta-hemólisis, debido a la toxina teta, y otra externa más grande de hemólisis incompleta, alfa-hemólisis, debido a la toxina alfa. Después de haber identificado al patógeno, se procede al tratamiento con debridamiento quirúrgico, alta dosis de penicilina y oxígeno hiperbárico. El paciente evoluciona favorablemente para la vida y la función.